¡Suscríbete al canal! Porque para seguir en carrera tenía que ganar, sí o sí, y vaya que lo logró. Manejando allí la punta, 45 vueltas apenas, de las muchas que tienen habitualmente estas competencias. Pero el hombre con la victoria se ganó el derecho a seguir. Entre los eliminados, el que quedó afuera, que era uno de los candidatos a principios de año, es Brad Keselowski. Sí, Keselowski, que yo soy tan fan de él desde que hizo esas cosas en Twitter. La gente torpe, entre torpes nos queremos. Pero bueno, Keselowski, upa, arriba. Bien, el NASCAR, Estados Unidos, Taladega, sí, una nueva competencia ya en este momento decisivo para ver quién se queda con el título en el 2016. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Con un Ford que fue protagonista a lo largo de toda la tarde, Joy Logano, el piloto del equipo Penske, logró su segunda victoria del año en la competencia desarrollada en Taladega y así accedió a la ronda 8 de la casa. La segunda visita del año del NASCAR a este escenario marcó la sexta fecha del playoff y la última de la segunda fase, donde cuatro pilotos se quedaron sin chances de seguir adelante en la disputa por el título. Lo ganó empezó complicado como veíamos y encima estaba obligado a ganar para avanzar de ronda, pero lo hizo, liderando 45 de las 192 vueltas que se disputaron. Brian Scott llegó segundo y Denny Hamlin tercero. Los cuatro eliminados en esta ocasión fueron Dillon, Truex Jr., Elliot y Keselowski. Por lo tanto, solo siguen adelante cuatro Toyota, Kenseth, Edwards, Hamlin y Kyle Busch, tres Chevrolet, Johnson, Harbit y Kurt Busch y un solo Ford, el de Logano, gracias a este triunfo. Ahora se viene Martinsville el próximo fin de semana. Pastillas, cintas y bloques de freno, raybestos y plasbestos. Calidad y seguridad a su servicio. Adquiéralos en Edman, distribuidor nacional de autopartes. En internet, edman.com.ar En instantes vamos a ver la Fórmula 1 con el triunfo de Lewis Hamilton, también lo que ha sucedido en el Mundial de Motociclismo que corrió en Australia. Y a propósito de las motos, seguimos con nuestro sorteo de estos últimos días, Nara. Así es, sigue en marcha el sorteo de la gorra de Tati Marcado, así que ya saben, tienen que participar en todas nuestras redes, arroba campeonesnet, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Te la podés quedar, la semana que viene anunciamos quién se la llevó y tengo que contarte quién se llevó el libro de los 50 años de campeones y la remera. Se fue para el tigre nomás, que contiene al delta soñado, que yo soy tan fanática, Silvio Marzano. Participó y se lo llevó, ahí está, el librito es para vos. Bien por Silvio entonces, un nuevo ganador de tantos concursos que hemos venido haciendo en esta temporada. Se aproxima el Dakar, ya falta casi nada para que se ponga en marcha esta carrera, la más larga y difícil del mundo. Y uno de los protagonistas de la Argentina, habituales, representante de Arnaud, Emiliano Espataro, nos va a contar detalles al respecto. Tenemos la palabra de él. Sí, una nota interesantísima. ¿Sabés de qué habla además? De qué tan cerca estuvieron de que Alain Prost corre en esta edición. Y que quizás lo pueda hacer el año que viene. Bien. Bueno, no en 2017, el Dakar que viene, que sería en 2018. El fin de semana estuve con una fanática de él, que me dice qué lindo que es, así que he dedicado para ella. Bueno, Espataro, aquí en Campeones 10. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Renaud estuvo en largas charlas con Alain Prost, que tiene ganas de correr un Dakar y bueno, estuvieron trabajando para que se pueda llevar a cabo este año. Después por el tiempo y por las otras tareas que tiene Prost, no se pudo encontrar un momento para hacer una buena cantidad de pruebas, la que él pretende, que son muchas. Y bueno, decidimos, o mejor dicho, decidieron dejarlo para el año que viene. Ojalá que se pueda llevar a cabo el año que viene, pero bueno, esto nos llevó mucho tiempo. Y la verdad que no nos interesamos en buscar otro piloto. Y bueno, ahora estamos medio sobre la hora viendo quién va a correr el segundo auto. No, no es fácil tener un piloto como pro, o sea, con las pretensiones tantos deportivas. No, no es fácil tener un piloto así, pero creo que estamos preparados para poder atenderlo. Y con un año de trabajo por delante vamos a estar mejor preparados. Me gustaría poder hacerlo. Por supuesto que hay una serie de requisitos que no son fáciles de poder llevar a cabo. que bueno, vamos a intentar poder cumplir con todo lo necesario como para poder tener un año que viene. Él quiere correr el Dakar, está ligado a Renault, así que el único equipo Renault en el mundo de este tipo de competencias es el nuestro. Así que es la posibilidad que tiene. No, 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 no. La competencia empieza mucho antes que la carrera. YPF